shalom alejem este rafael vamos a hacer un pequeño vídeo de la manera correcta de servir al creador estamos ya listos para dormir acá donde yo vivo ya son casi las 11 de la noche pero quería dar este vídeo antes de irme a dormir que lo manejen gracias a todos que nos están viendo y vamos a hablar de algo que todos cometemos un error bien grande y se llama que a veces creemos que estamos sirviendo h de la manera correcta y no lo estamos haciendo y en qué o por qué digo esto a veces nos creemos que porque hacemos ciertas devoción hacemos ciertos servicios h oloramos h le pedimos cosas estamos haciendo lo correcto y vamos a demostrar como eso a veces puede tener el segundo este que sirve la palabra correcta en español este consecuencia no va a ser muy bien y por qué ahora voy a explicar a veces cuando lo pedimos estamos orando las hacemos le estamos pidiéndole cosas o estamos haciendo cosas en el servicio h pues nos damos cuenta que estamos mejorando que estamos acercándonos a él entonces caemos en el error de creer que porque hacemos cosas buenas cada vez que nosotros le pedimos algo a él él lo tiene que dar tiene que contestarnos rápido cuando nosotros le pedimos algo a él y si nosotros lo servimos de esa manera creyéndonos que porque hacemos cosas buenas él nos tiene que dar pasa algo que no va a ser bonito es lo que pasa porque si tú amas hachemos los siglos sirve h con la esperanza de recibir algún beneficio el servicio que tú estás haciendo eso que está haciendo en el servicio al que pasa apenas sufra un percance o apenas sufra una prueba las cosas no vayan como tú quieres que pasa desaparece tu amor por él desaparece tu fe desaparece tu esperanza eso ahí vemos que cuando estamos acercándonos a yo cuando estamos en el servicio a él y las cosas no nos salen como queremos no estamos sirviéndolo de la manera correcta porque porque si lo sirviéramos por la manera correcta de que debería ser que que sintamos amor por él que ese deseo de servirlo está entre nosotros que todas las devociones o todas las cosas buenas que hacemos es porque queremos agradarlo a él queremos cumplir su voluntad cuando las cosas no salgan como queremos qué pasa nos vamos a quedar tranquilos vamos a entender que él está al control pero si cuando las cosas nos salen mal o lo que estamos pidiendo no se nos contesta rápido y nos desesperamos perdemos la fe no estamos sirviéndolo de la manera correcta la manera correcta debe ser servirlo por amor sin esperar ningún tipo de recompensa no es esto es uno un nivel que tú ya escuchando este vídeo lo vas a servir de esta manera pero es un proceso que lleva tiempo y que se puede lograr pero es con mucho trabajo y cuál es el trabajo que se requiere para eso va a sonar fuerte pero se llama las pruebas o las pruebas de fe que nos pasan a diario esas pruebas de fe que nos pasan a diario nos van preparando a crear una muna a crear una confianza en él a esperar en su tiempo a no desesperarnos y vamos a crear ese amor que es como se supone que lo sirvamos con amor no por esperar recompensa entonces vamos a estar tranquilos vamos a estar más feliz porque cuando las cosas no nos salgan como queremos no nos vamos a deprimir no nos vamos a poner tristes no nos vamos a desesperar porque no estamos esperando ninguna recompensa del creador porque si somos realistas y te debemos verdadera humildad Hashem no nos tiene que dar nada todo lo que nos da es un regalo estamos vivos gracias a él las bendiciones que tenemos son gracias a él caminamos gracias a él respiramos gracias a él todo es gracias a él nunca debemos servir a Hashem esperando un beneficio una recompensa hay una gente que eso lo motiva a principio eso a veces eso nos pasa adentro que esperamos una recompensa esperamos el mundo venidero pero nuestra meta debería ser llegar a servirlo por amor no esperando una recompensa quería decir eso antes que se fueran a dormir o los que vean el video después para que piensen en esto y trabajemos en servir a Hashem por amor y esperar en él si esperamos en él cuando las cosas no nos salen como queremos la vida nos va a ir un poquito más fácil vamos a tener más paz vamos a tener más tranquilidad y vamos a estar más alegres porque como la Torah dice hay que servir a Hashem con alegría es bien importante es servir a Hashem con alegría y si lo servimos por amor y no por recompensa vamos a estar mucho más tranquilo y vamos a estar un poquito más alegres a Saku Baru buenas noches a Olga desde Colombia a Rudy desde Texas a Brenda la tifa salón se siente mal que Hashem le bendiga que se sienta bien tiene años de duras pruebas no es fácil todos tenemos pruebas y todos tenemos pruebas que no las soportamos que creemos que que el mundo se nos va a ir al piso pero si todavía está buscando de Hashem y todavía en medio de la prueba sigue buscando de Hashem es que si la ha podido soportar porque si no la soportara lo hubiese abandonado todo eso es una señal de que si está buscando de Hashem y que si puede soportar la prueba que está pasando en este momento por aquí nos está viendo a Hashem a Diara en Ticaragua nos ve Hashem Molina a Bernando desde Veracruz a Roberto Elsa de Veracruz también Irma a Aquelita Shalom a Carlos nos está viendo Irma San Diego California California a Carlos Chile también dice El Salvador a Samuel so buenas noches y acuérdese nuestra meta debe ser servir a Hashem por amor no por recompensa porque cuando no recibamos la recompensa que esperamos que pasa? todo se va al piso pero si lo servimos por amor cuando las cosas no nos salgan como queremos vamos a mantenernos firmes vamos a mantenernos fuertes si es lógico que la persona suba y baja se siente un poquito decepcionada se siente un poquito triste es normal somos seres humanos pero la cosa está en no dejarse caer por completo volver a levantarse y seguir hacia adelante hasta que luchemos hasta que luchemos fuerte y pasamos todas esas pruebas que tenemos a diario que es parte de esta vida es una vida de pruebas eso es tu mundo es tu mundo es tu mundo de ticurin de rectificaciones va a haber pruebas nuestro trabajo es pasarla a saco baruc buenas noches por favor a cada uno de los que están viendo el video por favor compartan el video bien importante compartan el video en facebook redes sociales whatsapp lo que pueda hay un botón ahí en su pantalla mano derecha o mano izquierda que dice compartir en español share en inglés y por qué me pregunto y por qué tengo que compartir si no quiere no tiene que compartir pero será bueno que lo comparta porque porque hay gente que está desesperada que lleva tiempo orando y no se le contentan las oraciones y está a punto de dejarlo todo de cometer un error pero quizás este video lo ayuda a cambiar a ver la vida de un punto de vista diferente a tener esperanza empezar a mejorar su forma de ser y estamos haciendo una cadena de bien y estamos ayudando a mucha gente a veces no solamente tenemos que ayudar con palabras solamente es con un compartir de algo positivo le podemos cambiar el día a alguien le podemos cambiar la vida lo podemos parar antes de cometer un error por eso es bien importante compartir estos videos si tú pues estás en un nivel muy elevado y el video te lo sabes pues Baruch Hashem pero hay alguien que está por debajo de ti por favor compártelo para que esa persona pueda elevarse y acercarse a Hashem cada día más Asako Baruch gracias a todos los que compartieron el video gracias a todos los que vieron el video y buenas noches Un saludo ni